Para la despedida le vamos a presentar a Efrus, el Jack Russell que surfea con su dueño Mauro Canela. Resulta que Canela es instructor de surfeo y cuenta que le enseñó a su perrito de la misma manera que le enseña a sus alumnos. Efrus surfea desde hace un año y como puede verlo hace de una manera espectacular. Ahora ellos no son el único binomio que se puede ver ahí disfrutando de las olas en la playa de San Bartolo en Perú. Es importante mencionar que también hay otros perritos surfistas que disfrutan del mar porque en el mar la vida es más sabrosa.